EPSODEN SENSITIVE EXPERT Seleccionaran el tema del cual querían hablar Un tema que ellos encuentran relevante Y que tiene que estar presente en las noticias Ahí está José Maza, otro de los invitados Cada uno apoyado por un periodista En otro departamento de prensa Salió a reportear, editó, monitoreó Cierto el cómo se hizo la nota Y ellos mismos van a estar aquí En el estudio de Tele13 Presentando mañana sus propuestas Son 11 miradas, 11 enfoques De la realidad, Pancho Sabera es otro De los invitados de este experimento Quique, que es bien único Bien atrevido Sí, hay experiencia en prensa escrita En el Independent, en Inglaterra Sí, que fue el vocalista de YouTube Pero acá también hay una cuestión De abrir el noticiero Abrir el canal, abrir Tele13 Abrir la discusión, las miradas Abrir la discusión, abrir la mirada Esto se va a ir repitiendo cada cierto tiempo Con ciudadanos distintos Y yo creo, siempre he pensado que el periodismo Es demasiado importante para dejárselo solo a los periodistas Así que es importante que la gente se comprometa Un poco también alfabetización medial Así que lo invito a ver este trabajo Está bien hecho con harto cariño Así que nos vemos el lunes a las 9 A las 29 A las 9 de la noche A las 21 horas Tele13 Ciudadanos Y nos despedimos precisamente en Mesa Central Domingo con la promoción Con un adelanto De lo que veremos mañana en Tele13 Ciudadanos Muchas gracias por estar ahí Que tengan un gran domingo Y nos vemos hoy día en la noche en Tele13 El próximo lunes a las 21 horas Un Tele13 nunca antes visto 11 líderes de opinión De la mano de un periodista de Tele13 Reportearon, grabaron y editaron Una historia relevante 11 temas, 11 puntos de vista 11 editores invitados Se unen a nuestro equipo para crear T13 Ciudadanos José Maza Fernando González Nelly León Iskia Sitches Constanza Michelson Pancho Saavedra Bernardo Larraín Marilín Lüders José Manuel Moller Carlos Valenzuela Tomás Ricard El mundo está cambiando Tele13 también Tele13 presenta T13 Ciudadanos El próximo lunes 21 horas Por el 13 Presentamos Tele13 a la hora